Hola viajeros! Tengo aquí a mi abia! Hola viajeros! Ahora vamos a ir a la playa! Super! Estamos comiendo mascarados. La Cristina está feita de arroz y en dentro hay patadas y todo eso y trae de picón. Estamos en el norte de la isla de Pipín. Tengo hijo. Aquí en el norte de la isla hay una zona donde hay un montón de redes de pesca china y además hay una pequeña calita que vamos a ver. Están pescando con las redes de pesca china. Hay cangrejitos muy chiquitos y muy grandes. Ahora estoy de chiqueada. Allá hay una! Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! Me había dado cuenta de que mi papá me estaba grabando. ¡Adiós! ¡Mira! Estamos aquí mojándonos los pies sin extremis. Bueno, no los pies! También alguna vez me mojaréis la camiseta y todo. ¡Un poquito mejor! No, 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 no. Un besito personal para todos. Un besito viajero para todos.